¡Ah! ¡Hola, Heli! ¡Oh, ya veo! ¿Espera una llamada telefónica? ¡Oh! ¡Y es una llamada importante! ¡Ah! ¡Poco yo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Poco yo! No estoy seguro que sea una buena idea. ¡Oh, vaya! ¿Céanlos un tren? ¿Y un tramo de viajes? ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Un fonotren! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la carrilera! Heli, creo que definitivamente perdiste tu llamada telefónica. ¡Rápido, Heli, resposte! Poco yo, creo que Heli no está contento. ¡Qué amable, Poco yo! Deja que ese pájaro bebé suba antes que tú. ¡Muy bien, pájaro bebé! ¡Ya te vemos! ¡Estamos observando! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Qué amable, Poco yo! ¡Amable, Poco yo! ¡Poco yo! ¡Apoco yo! ¡Muy bien, pájaro bebé! ¡Ey, pájaro bebé! ¡Muy bien, pájaro bebé! ¡Poco yo!